Gracias amables, que lindos La siguiente canción, para mi la más bella del polvo, la más bella del polvo Y esta canción me la pidieron mucho, muchas personas me dijeron que querían que esperamos Obviamente vamos a aprovechar la presencia de la gran orquesta Liverpool Ensamble Las cuerdas en este caso, tocar esta canción capital Y dedicada especialmente para alguien que no está Pero que en estas fechas, se hagan más presente en mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!